Bueno, pues, seleccionar un compañero tuyo. Al final, cuando las dos partes se quieren entender, pues las negociaciones... La verdad que, como siempre he sido con el Obradoiro, son muy breves, porque, bueno, yo creo que todos conocemos la realidad de cada una, las dos partes en este caso, y no hay mucho que hablar, aparte del deseo de ambas partes de mantener la relación. Entonces, en ese aspecto, pues fue tan breve o tan rápida como prácticamente en todas las demás ocasiones. Bueno, se empezó a hablar un poquito antes, con anterioridad, y, bueno, se concretó esta semana. La verdad que el club siempre me ha dado muestras de confianza, ¿no? Y esta es una prueba más, ¿no? Yo represento al cuerpo técnico, no soy yo solo, ¿no? Y ya lo he dicho ayer y lo vuelvo a repetir, estoy con un doble sentimiento, ¿no? Súper agradecido, súper agradecido por la confianza que el club ha vuelto a depositar en mi persona, en este caso, y súper responsabilizado más, si cabe, para sacar adelante esto, ¿no? Y está a la altura de las expectativas que depositan en nosotros, ¿no? Solo tengo palabras de agradecimiento para el club, porque siga confiando en nosotros, repito, y palabras de agradecimiento para todos aquellos que me han felicitado, y que seguro que con su apoyo, el apoyo de todos, bueno, pues hará que seamos capaces de revertir la situación. Sí, son, yo finalizaba o contrato, o remate de esta tempada, y son dos anos más a partir do remate de esta. Pues sí, 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 ¿no? No estoy seguro. Este o sexto ano, una LEP serían sete, dos más serían nove, ¿no? Si hay nueve tempadas. Lógicamente, los entrenadores dependemos de los resultados, ¿no? Y de la consecución de los objetivos, ¿no? Pero solo pienso en el día siguiente, ¿no? Después de esta rueda de prensa tengo que trabajar, tenemos que entrar por la tarde, y no hay mejor forma de ir a hacerlo que con tu renovación en el bolsillo, ¿no? En ese aspecto, pues, si ya estaba animado, como estoy siempre, pues más animado todavía. Todo lo contrario, solo pienso en estar aquí muchos años. ¿Qué es lo que tiene por delante la empresa? ¿Cómo ha tenido el equipo en el físico? Pues en el físico, llegamos bien, pues con las dificultades que puede tener Shane, porque al haber jugado el domingo, lógicamente, pues retrasó un poco su recuperación al 100%, pero bueno, está entrenando con absoluta normalidad, con molestias, pero bien, y tenemos molestias en algún otro jugador, pero las habituales, ¿no? Ha vuelto a entrenar a los Valdas Matuliones, y lógicamente, pues, con los problemas lógicos que trae una fractura a nivel tejido blando y demás, que se tiene que adaptar, provoca dolor. Bueno, esto es lo que me cuentan a mí los médicos y los fisios, que parece que estoy hablando como si fuera un especialista, y también eso he estado de forma, ¿no? Porque un mes y medio apartado de las pistas, aunque hagas trabajo, no tiene nada que ver, no tienes el punto de la competición. Por ahora, bueno, pues alguna gripe por ahí, algún catarro, pero nada que a día de hoy impida que cualquiera pueda estar el sábado en el partido. ¿Cuánto se parece que más presa que tiene aquí en la semana? Pues se parecen algunas cosas y en otras no. Primero, porque fue pronto el partido, al inicio prácticamente, y los equipos evolucionan, evolucionan desde el punto de vista técnico y táctico, y en el caso de Marraza también han ido apareciendo nuevos jugadores, ¿no? Los jugadores que había al principio, siguen muchos de ellos, lógicamente, pero han ido incorporando nuevas piezas, entonces, bueno, pues es un equipo que además su entrenador es un grandísimo entrenador y muy trabajador, y se nota que ha ido evolucionando, cambiando, y han ido creciendo con el resto de los equipos. ¿Vale, los restricciones que no han sido muchos? Bueno. ¿Pero que se ganó a ti y a ver a la tarde? Bueno, tendría un valor especial, lógicamente, pero no pienso demasiado en eso, porque, como siempre, pase lo que pase, seguirían quedando un montón de partidos por delante. ¿Y también, lógicamente, rompería la inerte, no? ¿Y también, lógicamente, el equipo fenomenal? Lógico, sí, pero no porque sea más resa, sino porque necesitamos ganar, ¿no?, para cambiar esa dinámica, para... Hemos estado en algún partido cerca de ganar, pero hemos ganado y tenemos que ganar para, bueno, pues para afianzar el trabajo, para ganar confianza, para sentirnos mejor, lógicamente, una victoria suele ser el bálsamo que cura todos los males deportivos, ¿no? Y te repito, no porque sea más resa, sino porque necesitamos ganar. Pero también, evidentemente, ya afrontan todos los partidos como una final, para él, supongo, o sobre todo para tu afición, a priori es un partido asequible que puede tener más opciones que hay ante otro rival, bueno, se puede decir, ¿no?, pero ya entrar con el cuchillo entre los dientes, bueno, ahora que hace las cosas muy bien. Sí, porque es un equipo que pelea, como te decía, su entrenador es un entrenador con mucho carácter y transmite ese carácter a los jugadores, es un equipo que pelea, pueden perder, pero luchan, ¿no?, y nunca se entregan, si ves los partidos, los últimos partidos, pelean y pelean y están hasta el final y luchan y, bueno, pues los equipos se les van y son capaces de volver y acercarse, es un equipo que no se rinde, no se entrega, ¿no? ¿A partir de eso, lo más querido saber, el de Básquez, el fútbol y el...? Bueno, pues ahora mismo, pues los jugadores referentes, como conocéis, hay que echar un vistazo a las estadísticas, ¿no? Son Saks, Pera Tomás, que está en un momento de forma excepcional, Xavi Rey, que les ha dado, bueno, pues presencia, intimidación, puntos y rebote en el juego interior, Svejkovic, que empezó mejor un poquito dubitativo por ser un rookie en la liga, pero que ahora también está jugando francamente bien. Bueno, yo creo que, como todos los equipos, hay cuatro o cinco jugadores que son mejores que el resto. ¿En relación al último partido? Bueno, si fuera el último partido en casa te diría una cosa y si fuera el último partido en estudiantes, pues te diría otra, ¿no? Pero yo creo que tenemos que mejorar mucho en nuestro aspecto mental y en nuestra confianza. Yo creo que por ahí pasa mucho de nuestro juego, ¿no? Porque somos capaces de jugar a un nivel altísimo y cinco días después, pues parecer que hemos estado toda la semana sentados en casa, ¿no? Sin trabajar. Tenemos que afrontar los problemas que puedan surgir, porque el partido va a durar 40 minutos, ¿no? No lo vamos a ganar ni a perder en el minuto cuatro, ni en el primer cuarto, ni en el segundo. Tenemos que afrontar los problemas que surjan, yo creo que con un poquito más de calma, ¿no? Porque a veces cuatro puntos o cinco puntos nos parecen 50. El otro día cuando empezamos 9-2 parecía que ya habíamos perdido y que no teníamos ninguna opción y somos capaces de volver, de ponernos otra vez. Yo creo que ese es nuestro gran hándicap ahora mismo, ¿no? Recuperar autoestima y querer que lo podemos hacer y sobre todo cuando vengan maldadas, ¿no? Que siempre va a ocurrir, porque ocurre, pues tener paciencia y calma y afrontar las cosas en su justa medida, ¿no? Que a veces yo creo que estamos magnificando demasiado los problemas en los partidos y eso hace que se nos caiga el mundo encima. Por ejemplo, el tema de las pérdidas, ¿no? Otro día la pérdida es demasiado, ¿no? Sí, y bueno, seguro que visteis el partido y algunas son tal como que nos quitan el balón de las manos. Esto es literal, ¿no? Ocurre. Nos quitan el balón de las manos, meten una bandeja en el otro lado y... Nosotros no somos esos jugadores, ¿no? Pero hay ocasiones cuando todo te viene maldado que ya tu nivel de frustración es altísimo, ¿no? Yo creo que ahí está nuestra gran pelea, ¿no? Por eso digo que la victoria es necesaria, sea contra quien sea, para recuperar autoestima y confianza en cada uno. Es muy importante. Alegría también. Bueno, es evidente. Claro que hablamos y trabajamos el aspecto psicológico, lógicamente, ¿no? Es una parte fundamental. El jugador no es una máquina que sale a jugar ahí. Es una persona que sufre, lo pasa mal y llora cuando pierde muchas veces y está frustrado. Se queda una hora debajo de la ducha. Es decir, la gente es humana y sufre. No juegan el partido, se quitan la camiseta y están otra cosa, ¿no? Lógicamente, es un aspecto en el que trabajamos y... Bueno, es aquello de venga, vete allí y hazlo. No hay una receta mágica, ¿no? Hay que ir ganando espacios poco a poco y la confianza se gana haciendo bien las pequeñas cosas. Esto es así, ¿no? Pero hay situaciones que ocurren que son difíciles de explicar, ¿no? Difíciles de explicar, bueno, que tienen sentido en la dinámica en la que estamos. Si estás ganando y estás jugando bien, pues cuatro puntos son cuatro puntos. Pero cuando llevas siete derrotas, cuatro puntos parecen cuarenta, ¿no? Y el nivel de frustración aumenta y cada tiro es como el último tiro de tu vida, ¿no? Entonces, eso es contra lo que tenemos que luchar y luchamos. Y en ese aspecto, cuando siempre hablamos de los problemas de un equipo, de un equipo, de un equipo, ¿te gustaría que igual a la gente una experta en la liga es un pasito adelante y bueno, pero en la crisis, ¿no? ¿O estás contento con lo que se está haciendo? Sí, estoy contento con lo que se está haciendo porque lo hacen, pero bueno, cuando construimos el equipo y de esto ya hemos hablado muchas veces y pues los expertos son Alberto, Chemi, Nacho, Pepe, ¿no? Que es el capitán del equipo, todos los jugadores expertos ya en el club, en la liga, bueno, pues tres de ellos no han estado, ¿no? Durante algún tiempo o, por ejemplo, al principio de la liga, pues ni Nacho, ni Chemi, ni Alberto, ¿no? No han estado ninguno, ¿no? No, no, pero fuera de la pista el grupo es excepcional, el nivel de amistad que tienen entre ellos es grandísimo, el nivel de relación es muy bueno. Por eso te digo que hay gente que se queda muy hecha polvo cuando perdemos y que yo creo que es algo que tenemos que luchar contra ello, ¿no? Porque si tú juegas un domingo y a golpe de miércoles y ya estás laiándote, ¿no? Pues no ganas nada, ¿no? No ganas nada, solo traes malos pensamientos y contra eso yo creo que tenemos que pelear un poquito, ¿no? Y oye, pues lo que se ha hecho, se ha hecho y a lo siguiente, tenemos que recuperar cierta alegría, es muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, a verdad es que por la rúa ando poco, ¿no? Estou moitas horas aquí metido. Pero, bueno, pues onte, por ejemplo, estive moitas felicitacións y estas cousas, ¿no? Pero, bueno, o que percibo, como decía onte, xente de fora aquí de Santiago, que se notaba que o que máis le chamaba a atención do Obrador era que a xente do Obrador era do equipo, que estaban sempre co equipo, ¿no? As boas y, bueno, a meirán de parte das veces as malas. Y entón, en ese aspecto, estamos muy tranquilos, porque no sabemos que, xe o sábado saímos ahí a pelexar, a loitar, y a xente inmediatamente está con nos, ¿no? Moitas veces pedimos o apoio da afección, porque o necesitamos, pero no sabemos, e os rapaces tamén o saben, que a afección de Santiago é moi fácil de contentar, ¿no? E o que temos que facer é meternos a afección no partido, ¿no? A xente xa fai un esforzo por vir o pabillón, por estar a carón de nos, e no momento que salimos, oitamos, nos teamos polos balós, ponemos un tapón, etcétera, etcétera, e a xente bebe que o equipo pelexa, inmediatamente a caldeira reventa, ¿no? E iso que temos que facer, e é o que sempre nos transmita, nos afección, ¿no? Apoio, pulo, non temos nada que decir, todo contrario, temos que darlle razóns para que xigan a facelo. Non se si viste hace par de semanas un discurso de, bueno, digo, Navarra, en toda a de prensa, e dicía que allí a xente, a afección, iba ao pabillón, non haber ganado a línico, non haber voluntado, non se suscrita, por lo que comentas, agora, se suscribirías ese discurso. Sí, lo suscribiría, eu creo que, non sou eu quem para falar en nome de toda a afección de lo voladoiro, non? Non conozco a todas as persoas, pero o que percibo, como entrenador, e desde fuere, cando veo os partidos, despues a posteriori, é que cada vez que alguén pelea, cada vez que alguén lucha, cada vez que alguén se tira por un balón, el campo estalla, non? Eu creo que, aquí, a xente ha dado buena muestra de perdonarnos absolutamente todo, excepto non pelear, non? E para iso, unha vez, dos veces, en todos os anos que llevo aquí, sempre, hemos salido por treinta abaixo con aplausos da xente, non? E al día seguinte, hemos volto a entrenar e o pabellón estaba lleno de pancartas, o nosso vestuario, con mensajes de ánimo e tal, eu creo que a xente quiera iso, habría que perguntarle, non? Eu non posso falar, non sou a voz da afección, pero o que percibo é que é iso, a xente o que quere é sentirse orgullosa dos jogadores que a representan, e a xente se sente orgullosa cando peleamos e luchamos, iso, sin dúda. A xente se sente orgullosa, Gracias por ver el video.